Hoy os traigo un montón de compra que he hecho en la perfumería de Mercadona con alguna que otra novedad Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien Que he ido yo a Mercadona para comprar los nuevos labiales Supuestamente que habían traído nuevos tonos De estos últimos que sacaron mate, que es el que llevo puesto Y en mi Mercadona pues como que no estaban Ya que estoy voy a ver si han traído alguna que otra novedad Y además así compro pues también mis indispensables cosas que siempre compro Que nunca me pueden faltar y que me van pues muy bien Pero antes de empezar os tengo que anunciar que este domingo a las 8 de la noche Porque creo que es una hora razonable que ya habremos venido de la playa, de la piscina, etc, etc Voy a hacer un directo, voy a hacer un directo aquí en casa Mientras me hago la rutina de noche, por ejemplo Para explicaros todas esas cositas nuevas que han pasado en mi vida Todos esos nuevos acontecimientos, nuevos cambios, nuevas cositas, nuevas mejoras Realmente y lo quiero compartir con vosotras Y creo que la mejor manera en vez de hacer un vídeo normal es hacer un directo Para que podamos estar interactuando si me queréis preguntar cositas, etc, etc Con lo cual ya sabéis activar la campanita Y el domingo tenemos una cita a las 8 de la tarde Y ahora ya sé que sí os voy a enseñar lo que he comprado Que hay cosas muy interesantes Como es habitual en Mercadona han traído nuevos neceseres Y esta vez he picado con dos No iba a picar con ninguno en verdad Pero luego vi uno, lo metí en el carro y luego pensé Ay es que este otro también me ha gustado Pues total que me los he llevado Ya sabéis que Mercadona es el rey de los neceseres Por lo menos en mi opinión es verdad que hay neceseres muy bonitos en Primark Cosa que aquí no hay Primark Con lo cual pues yo no tengo acceso a ellos Y en otras otras cenas pues supongo que también Pero es que Mercadona, oye, me gusta mucho Además son de muy buena calidad Y tienen un precio bastante razonable Yo he picado con dos, os los voy a enseñar He picado con este que es medianito Es como si fuese de piel Y la verdad que me ha gustado un montón para llevar en el bolso Incluso para llevar como estuche o como portagafas Es un poco grande quizá para portagafas Pero portagafas con la manoplita para limpiarlas Etcétera pues no está mal Y es que me ha gustado mucho y me gusta mucho este color Es precioso, es un azul muy bonito Por dentro es bastante grande Vamos a quitar esto de aquí Mirad, es bastante grandecito Encima viene forrado Me encanta que vengan forrados Ya sabéis que si ponéis cosas que ensucien un poquito Pues lo podéis lavar perfectamente con un pañito húmedo Y me ha gustado mucho y como os digo es como si fuese de piel Imitación piel, muy bonito Y han traído también unos neceseres en colores fosforito He cogido este Esta tela es como si fuese de neopreno Me imagino que sea resistente al agua Me da esa impresión, no lo sé Yo este lo he cogido para poner en la mochila de la playa En la bolsa de la playa Y meter aquí pues yo que sé las llaves Alguna monedilla suelta Ya tú sabes También viene muy bien protegido Y la verdad que por dentro es bastante, bastante amplio Me gustó mucho estos colores Porque me transportó a mi juventud Estos colores empezaron a salir Yo que sé, cuando yo tendría 17, 18 años Que empezó todo esto de las caritas sonrientes Los smiles No sé cómo se llamaban No se llamaban smile O sí No estoy segura Déjamelo aquí abajo en los comentarios Si te acuerdas Fue un boom Eso y el toy ¿Os acordáis del toy? Estoy enamorado Estoy estresado A ver si me acuerdo y os pongo alguno por aquí Por pantalla Porque eso era el boom Era lo más Y empezaron a salir estos colores así Fosforitos Todo el mundo íbamos con estos colores Con el rosa El amarillo El verde Bueno, por lo menos yo Yo es que siempre he sido muy atrevida ¿Qué quieres que te diga? Y me gustó, me gustó mucho ¿Veis? Es como si fuese de neopreno Con lo cual pienso que está muy bien Para que no se le pegue la arena Importante Y si se moja Pues que no pase nada Lo que hay dentro Digo yo, ¿eh? No lo sé Pero yo diría que sí Genial Lo han traído también un poquito más grande En rosa Pero ya me parecía excesivo Y yo ahora con estos pequeñitos Como que me apaño mejor Os enseño Que he repuesto también Estas gasitas Que os enseñé hace un par de vídeos Y la gente que las ha comprado Por mi recomendación Está encantada La verdad que van geniales Creo que ha sido el descubrimiento Del año de Mercadona Sinceramente Cuestan 2 euros Y tienen 100 toallitas Tienen 100 gasas La verdad que están geniales Y si tienes los ojos delicados Para desmaquillarte Los ojos Muy recomendadas Muy mucho Además no te deja la pelusilla Que te suele dejar el disco de algodón De verdad Esto ha sido un descubrimiento Totalmente He comprado 2 protectores solares En verdad he comprado más Pero es que os quiero hacer Un vídeo exclusivo De los protectores solares Tanto de Mercadona Como otros que estoy usando Que me funcionan muy bien Y que van también muy bien Para cuando vas maquillada Reaplicarte el protector solar Que eso es muy importante A veces pensamos Que nos ponemos el protector solar Y ya está No El protector solar Hay que ir reaplicándolo Por lo menos Mínimo cada 2 horas Y esas brumas faciales Van muy bien Para ese caso Este de aquí Es un poco más De estos que te dejan Un poco pantalla blanca ¿Veis? Es verdad que Una vez que lo absorbe la piel Que lo trabajas Lo calientas La piel lo absorbe Y veis Ya no te queda pantalla blanca Así que genial Está muy bien Por el precio que tiene Está bien No huele a nada Importante La verdad que no me gusta Que tengan olor a nada Este es 50 plus UVA UVE Y IR Que ya sabéis Que es la protección azul Este ya lo he usado Y luego te puedes maquillar Perfectamente Que no te queda Nada graso Por lo menos En mi Y en mi tipo de piel Y otro que he comprado Es este de aquí Este es más fluido Este no te deja Pantalla blanca Es así Es muy líquido No sé si se puede escuchar Y este también contiene Protección 50 plus UVA UVB E IR ¿Vale? También es con activos Antipolución Como veis Es más fluido Este es como una leche Y este no te deja Pantalla blanca Este se absorbe Enseguida Para la gente Que no le guste Que le quede esa pantalla blanca Aunque decir Que este una vez Que sea absorbido No se ve Y como os digo Tengo que prepararos Un vídeo Con todos los protectores Solares Tanto los que venden En Mercadona Como otros que estoy usando Porque me parece Algo muy interesante Y me parece algo Que todavía No nos hemos concienciado Del todo Del daño del sol Y yo os voy a traer Documento gráfico Como siempre Ya sabéis Que mi marido Trabaja en un camión Que le da el sol Todo el día O sea Las 10 horas Que está en el camión Las 8 Las 7 Las 6 Y os voy a enseñar su piel Muy importante La protección solar De verdad Y Como fue un poco Fail Como fue un poco Fracaso Mi paso Por el autobronceador Que sí Que ya sé Que muchas Me habéis escrito Que no hay que Esfoliar la piel Todos los días Total Que lo hice mal Si yo lo sé Pero aunque yo lo hiciese mal A mí lo que no me gustó Mucho fue el color No sé Lo veía un poco artificial Sinceramente Que no significa Que hay gente Que le guste Que hay gente Que le queda bien Y oye Esto es aceptable Todas las opiniones Son muy respetables Yo opino Sobre mí Y cómo me quedó a mí Y a mí no me gustó Con lo cual Yo vi esto Que son unas perlas de sol Y se supone Que esto es para tomarte Una cada día Y que cuando vayas A tomar el sol Como que lo cojas antes Es que no estoy muy segura De verdad Si vosotras conocéis esto Dejadlo aquí en comentarios Porque me dio curiosidad Este cuesta Que tengo aquí La facturita 3,95 Ah porque sí Ya sabéis Todo esto Lo pago yo De mi bolsillo A mi mercadana No me manda nada Bueno Esto nos dice Que trae 30 cápsulas Que son sin gluten Que es una al día Y que es Beta caroteno Luteína Y cobre Vamos a abrirlas No las he abierto No sé Cómo son Si son muy grandes Si son muy pequeñas Están bien No son ni grandes Ni pequeñas Pues voy a empezar Desde hoy A tomármelas A ver qué tal Y ya veremos A ver Si es verdad Que te pones Tu morena Antes O no Es que no lo sé De verdad Dejádmelo aquí abajo Por cierto La estantería Donde estaban Estas pastillas Había una cantidad De pastillas Para absolutamente todo O sea Es que me quedé alucinada Ahí ya está Para el colesterol O sea Colesterol Para el sueño Para las piernas cansadas Para qué más había Para un montón de cosas Ahora no recuerdo Y aparte Tienen mucha Para farmacia En Mercadona Con lo cual He pensado Que creo que Os voy a hacer un vídeo Si os parece bien Si os parece interesante De toda la para farmacia Que hay en Mercadona Que es increíble Es que hasta ayer No me había parado A ver todo lo que tenían Porque hasta ayer Pues si yo puedo Comprar el alcohol Las tiritas Lo que normalmente Se suele comprar Pero es que tienen De todo Absolutamente De todo Alucino Estos son cosas naturales Evidentemente Esto no es medicación Ni te lo va a recetar Un médico Ni nada Esto es algo natural Que además Te dice que contiene Vitamina A Vitamina C Vitamina E Cobre Y luteína Bueno pues eso Que los voy a probar Y ya iremos viendo Igual dentro de un mes Parezco un conguito Siguiendo con la para farmacia Como os digo También compré Alcohol de romero Este no es para casa Este lo gasta Mi padre Mi padre tiene Como no sé Reuma No sé si es reuma Bueno desgasten los huesos Con lo cual a él Le suelen doler mucho Las rodillas Todo lo que son Las articulaciones Y él usa mucho Este alcohol de romero Cuando se siente Las piernas cansadas O eso Se da un poco de friegas Y le va muy muy bien Y la verdad que siempre Lo compramos en Mercadona Cuesta 2 euros Y contiene 250 mililitros Y bueno pues si tenéis Piernas cansadas Yo creo que esto Os va muy bien Ya os digo Mi padre tiene 88 años Y esto pues no le puede faltar Y como no Estamos en verano Y que pasa en verano Sobre todo en verano Picaduras de mosquitos De insectos De medusas en la playa Y vi esto Que es para el alivio De las picaduras Nos dice que refresca Y calma la piel Y aquí el dibujo Es una araña Un mosquito Una medusa Y supongo que una ortiga Porque esto es una planta No lo sé Contiene 15 mililitros Como os digo Es que no sé Es que tienen un montón De cosas así En Mercadona Que yo no me había parado A mirar nunca Es así Con un roloncito Uff huele Tiene como un olor a mentol Quizás un poco árbol del té Quizás sí Que quizás contenga árbol del té Porque me ha venido ese olor No me extrañaría Porque ya sabéis Que el árbol del té Es maravilloso para todo Y bueno Esto para llevarlo En el bolso O en la cesta de la playa Por si vas a la playa Y te pica una medusa Pues ya sabes Esto pues nunca está de más Llevarlo en el bolso Además esto es chiquitico Cabe en cualquier sitio Y cuesta 3 euros con 50 Os enseño ahora Una cosa que no le puede faltar A mi marido Y que yo soy incapaz Mira que lo he probado Pero incapaz de usar Son estos tapones Contra el ruido Vienen en esta cajita Que vienen 4 tapones El esto lo tiene que tener Siempre en la mesita de noche El trabaja un montón Madruga muchísimo Y el fin de semana Pues le gusta echarse la siesta Siestas de estas De pijamas Ya te digo Y el se pone sus tapones Escúchame Y no oye una mosca Yo he intentado ponérmelos Y no sé Esto es una especie de goma espuma Que tú los tienes que doblar O sea los tienes que masajear Y se hacen como un churrito Te lo introduces en el oído Luego eso se expande Y ya no oyes nada Como os digo Yo soy una cazurra Y no he sabido Pero él es que esto No le puede faltar Y siempre que me acuerdo Y los veo Compro Porque claro Tampoco esto te dura eternamente Esto se pone feo Y esto hay que quitarlo Veo que también sirve Para cuando vas en avión Me imagino que será Para cuando Cuando sube el avión Que tiene ese ruido Sobre todo si vas detrás En la cola Pues oye Muy bien Cuestan 1,50€ Creo que tienen un precio Muy razonable Yo no sé esto En la farmacia Cuanto costará Pero 1,50€ 4 tapones Que además Son reutilizables Porque él los reutiliza Hasta que ya No Hasta como que Ya no se expande La goma espuma Pues oye Ni tan mal Os enseño Que han traído Esta nueva mascarilla Para los niños Bueno no sé si será nueva Pero yo No la había visto Cuesta 2€ A ver yo ya no Porque yo Mis hijas ya son mayores La más pequeña Tiene 15 años Pero bueno La he querido comprar Para que la vierais vosotras Se supone que pues es que El tejido pues es más pequeñito Y encima es con forma de gatito Y dice que es de arándanos y fresa Con lo cual tiene que oler rico Y está bien porque Para las que tengáis niños o niñas Pues más pequeñas Y vosotros os estáis haciendo la rutina Y os pongáis la mascarilla Está bien que participéis Y que les hagáis partícipes a ellos De empezar a cuidarse Es divertido Y oye está bien No es que sea muy barata Porque 2€ en una mascarilla Que luego la vas a tirar Pues no es muy barata Pero me hizo gracia La quise comprar Ahora no la voy a abrir Evidentemente Porque pues es una pena Abrirla Entonces pues la voy a dejar aquí Por si algún día pues No sé Viene algún niño pequeño a casa O se la daría a mi hija pequeña Pues que también le hace gracia Y la verdad que No sé si hará su función Pero divertida Lo es un rato He repuesto este desodorante Que es el que yo uso No uso otro Siempre uso este Puedo usar otro Que quiera probar Pero realmente Este me funciona Muy bien No me deja el cerco blanco En las camisas Me mantiene el olor a raya Todo el día Y es una crema O sea que no te va a irritar No es un spray Y realmente es que a mí Me funciona muy bien Desde que lo encontré Es mi favorito Ya sabéis que dicen Que se parece al de Lancaster Yo tengo también el de Lancaster El de Lancaster Tiene otro olor Este no huele Absolutamente a nada Y el de Lancaster Si huele a la perfume De Lancaster Pero bueno Sirven igual Pero este es más económico Y encima no huele Porque es que yo Los desodorantes que huelen Pues como que no me gustan Porque si ya te pones Yo que sé La crema corporal que huela O el perfume Y también te pones El desodorante Es que ese batiburrillo de olores Como que no va conmigo Cuesta un euro con sesenta Y escúchame Que esto cunde Con esto tienes Para un montón de tiempo Porque contiene 50 mililitros Pero es que hay que Ponerse nada Como un granito de arroz Partes bien en toda la axila Y va muy bien De verdad Yo no sé si vosotras Lo habéis probado Pero funciona realmente bien Y como ya visteis En mis productos terminados Pues es que este bifásico No me puede faltar Tengo otro en el baño Que se está terminando Yo os lo dije Pues hay que reponer Y va súper bien Cuesta dos euros Y de verdad os digo Yo tengo los ojos delicados Y a mí me funciona muy bien Pero que muy bien No me pica absolutamente nada Y es que me desmaquilla Todo lo que sea waterproof Una maravilla ¿Deberían de hacerlo más grande? Sí, deberían Otra cosa que no puede faltar En mi baño Es este aceite Es de tacto seco Yo este lo tengo En la ducha Antes de salir de la ducha Me embadurno bien Luego te secas con la toalla La toalla no se mancha Sigue quedando hidratada tu piel Llevo usando este aceite No sabéis la de años Que lo llevo usando Y es que me encanta Es verdad que tengo otros Tengo mantecas Tengo fluidos Tengo muchas cosas Y voy alternando Para darle salida a todo No sé Es que esto me encanta Y siempre tiene que estar En mi ducha Porque me parece tan práctico Para las que seáis perezosas A la hora de echaros cremas Mantecas Etcétera Que el cuerpo también Hay que cuidarlo Pues yo os aconsejo Que os compréis un aceitito En seco Este o el que os dé la gana Sinceramente Lo tengáis en la ducha Y con la piel húmeda Antes de salir de la ducha Os ponéis un poco las manos Os embadurnáis bien Por todo el cuerpo Como os digo Luego os podéis secar Y vais a ver Un antes y un después En vuestra piel Mi piel era De esas que Nada más tocarla Como que Si tú hacías así Se te quedaba aquí Todo blanco No sé si lo habéis hecho Eso alguna vez Seguro que sí Ahora mi piel Está hidratada Está perfecta Me encanta Y creo que es Desde que estoy usando Este aceite Porque como os digo No me puede faltar Cuesta 3 euros Con 50 Y contiene 250 mililitros Va genial Ah Y también lo tengo En la mesita de noche Y cuando empieza El veranito Otra cosa Que me gusta mucho Y que también Lo aconsejo A las que somos Un poco más vaguillas ¿Eh? Veis que me he incluido ¿Eh? Es esto de aquí Que es el Hydra & Go Escúchame Si tú eres perezosa Esta es tu bruma Tu loción Llámalo como quieras Porque ¿Veis? No mancha Te hidrata El cuerpo A ver si luego Te quieres hacer Y resfriar un poquito Pero que si no Te la quieres resfriar No pasa absolutamente nada Huele muy bien Y sabéis esto Para que me gusta mucho también Para cuando vienes de la playa Si has tomado un poquito el sol Ya sabéis que cuando venimos De la playa De la piscina La piel está más irritada Y a veces Oye Es que Vamos Ni el roce de la sábana Tú te pones la hidratación Con esto No tienes ni que tocar la piel Y de verdad Está súper recomendado Este contiene 200 mililitros Huele bien Huele bien Y te queda hidratadita Súper recomendada Esta hidra and go Y también Pues cuando llega el verano Ya sabemos Que descalzamos nuestros pies Nos quitamos las botas Capatillas de deporte Todo lo cerrado Nuestros pies salen ahí Al aire Y esto va muy bien Si tus pies son sudorosos Esto va muy bien Porque como que te seca el pie Es como una especie de talco Pero talco en spray Y funciona muy requete bien Esa es otra cosa De las que no me pueden faltar Sobre todo en verano En invierno no tanto En invierno no lo suelo usar Pero en verano Va genial Yo lo uso a diario Me pongo en los pies Y es que va genial Porque sobre todo Cuando llevas chanclas Y te sudan los pies Que se te van escurriendo ¿Qué me dices? Esto va genial Tanto para hombre Como para mujer Va muy bien Contiene 150 mililitros Y cuesta Un euro Con 90 Os enseño ahora Una nueva gama Que han traído Que es esta Del Vive Es de hidra Y alurónico Este es el segundo bote Que compro Es que claro Como el producto es terminado No os lo he enseñado De pelo y cuerpo Porque solo os enseña Cosmética Que ya me habéis dicho Que sí Que también queréis ver Todo lo que he terminado Pelo, cuerpo Etcétera, etcétera Que también es muy interesante Es verdad Este es uno De los que os voy a enseñar Cuando pueda Y os suba ese vídeo Y sinceramente Me ha encantado Bueno ya veis Estoy repitiendo Cuesta 3 euros También está la mascarilla Y también tenéis un serum Pero yo solo he cogido Esto de aquí Sinceramente Te deja el pelo Súper suave Mirad Yo lo llevo limpio De hace 2 días ¿Vale? En Ibiza Hay una humedad Que te mueres O sea que te levantas Por la mañana Y parece que ya ha llovido De la humedad que hay Es normal Estamos rodeados de mar No llevo el pelo Ni planchado Ni siquiera con secador Es decir Yo me lo dejé secar Al aire Y mirad Nada Nada encrespado Nada eh Evidentemente No está liso De tabla No está liso De secador Pero escúchame No está nada encrespado Está súper bien Está súper liso He flipado Me gusta mucho Como me deja el pelo Este champú De verdad En verdad lo compré Porque lo vi lila Y pensé Ay mira El champú del vive lila Que me habéis recomendado Un montón Para las que tenemos mechas Pero luego me di cuenta Que no Que aunque sea lila No es para las rubias Es un champú Para hidratación ¿Vale? Con ácido y alurónico Genial De verdad Es que todo lo que contenga Ácido y alurónico Me encanta He comprado también Este spray Depilatorio de Bet Este cuesta 4,50 Y contiene 150 mililitros Antes lo había de hombre Esto no lo gasto yo Esto lo gasta mi marido Yo ahora estoy haciendo La luz pulsada Que os tengo que grabar un vídeo Porque ya llevo Bueno Empecé este invierno Encantada que estoy De verdad os lo digo El mejor invento Que han inventado nunca De verdad Bueno os tengo que hacer el vídeo Pero a él le gusta usar este Y esto simplemente es una espuma Un spray Que tú te lo rocías Donde tú te quieras quitar los pelillos Y con esta espatulita Lo dejas reposar No sé si son poco 4 minutos 2 minutos No lo sé Poco Hay que leerlo Y con la espátula te lo retiras A él le gusta mucho Porque él ha usado muchas cosas Para depilarse Y esto es lo único Que le va bien Porque a él Cuando usaba cuchilla normal Se le infectaban los granitos Muchos de ellos se le infectaban Y con esto no Así que genial Le gusta un montón Antes como os digo Vendían el de hombre Pero lo han quitado Ese es el que compro Y le va muy bien De verdad Pero la maquinita de luz pulsada Mucho mejor Ya os lo digo Y ya para terminar Porque menudo haul que os he traído Para terminar os enseño una cosa Que no es cosmética Ni es maquillaje Ni es nada corporal Y es algo para el hogar Y es esto Esto es un ambientador Neutraliza los malos olores Yo ya lo compré un día Y va genial De verdad os lo digo Cuesta un euro con diez Ya sabéis que en este canal Yo no os enseño nada De hogar Ni nada de eso Para eso tenéis otras youtubers Que os las enseñan Y os enseñan sus compras semanales Etcétera Etcétera Si yo estuviera que enseñar Mi compra semanal Que suele rondar los 200 euros Si no más Chica Nos harían falta dos días Para enseñaros toda esa compra No Yo os enseño Lo que digo Jo Esto lo tengo que compartir Porque una pasada Es un ambientador Y es verdad Que neutraliza los malos olores Pero es que huele bien Quiero decir No es que no huele a nada Y neutralice No, no Es que huele muy requete bien Muy bien Me encanta como huele Yo no lo había visto Sinceramente No sé si llevaría tiempo Pero yo no me había fijado Y me encanta De verdad Ahora voy todo el día Ahí por la casa Ya sabéis que yo tengo gatitas Y aunque las gatas Son muy limpias Pero escúchame De la comida De los areneros Aunque los tengo separados Son animales Y siempre huele Pues oye Mano de santo Me ha encantado Madre mía Todo lo que os he enseñado hoy No os podréis quejar Aquí ha habido un poquito De todo Un pupurrí Todo muy interesante Y todo cosas Que a mí me funcionan Muy bien Y que las gasto Y que repito con ellas Porque es que Van genial La verdad Escúchame No te olvides Este domingo Que tenemos Una cita A las 8 de la noche Y en este canal Vamos a hacer un directito Mientras me desmaquillo Me pongo mis cremas Mis serums Etcétera Que si tú También quieres hacerlo Conmigo Tú ten todas tus cositas Preparadas A las 8 Y nos desmaquillamos juntas Aquí En Petit Comité Como los amigos Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es lo que más me importa Y nos vemos Por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao Mirad Este no mancha Y no sé por qué No lo uso tanto Porque me gustan un montón Y son estos nuevos mates Fluidos Que sacó Mercadona Que supuestamente Ha sacado tres nuevos tonos Que a mi mercado No han llegado Pero este es muy bonito Ese es el tono 5 El más rojito No se puede ser Y no lo uso tanto No lo uso